¿Qué es la experiencia de usuarios? ¿Qué es la experiencia de usuarios? Algunos no. Eso que están viendo es el primer mouse que se fabricó. Esto es el origen. Ese aparatito dio origen a nuestra profesión como la conocemos hoy. El diseño es de un ingeniero que se llamó Douglas Egelbart. Douglas Egelbart estaba en una conferencia, aburrido, sacó un libro de notas y se puso a hacer unos dibujos. Él conocía un sistema geográfico que tenía un cursor, un cursor de verdad, no un cursor de puntero, sino un cursor y permitía medir distancias. O sea, tenía en el eje X y en el eje Y una rueda que giraba y con el cursor, eso estaba enganchado con el cursor, se movía, marcaba el punto de inicio, el punto de finalización y un sistema electromagnético calculaba la distancia y después, usando el teorema de Pitágoras, calculaba la distancia geográfica. A Egelbart se le ocurrió que se podía invertir completamente el sistema y en vez de que el cursor moviera las rueditas, hacer que las rueditas movieran el cursor y el cursor, en vez de ser físico, funcionara en una pantalla. Y eso dio origen al primer mouse, que como ven, todavía no tiene bolita. La bolita, si mi memoria no falla, es un aporte del equipo de Apple cuando salen con Lisa antes de la Mac. Pero la vida de Doug Egelbart es bastante más interesante, si me permiten el sacrilegio, de decir que hay algo más interesante que inventar el mouse, es bastante más interesante. Doug Egelbart nació en 1923 y en el año 42, cuando Estados Unidos entra en la guerra, estaba en la universidad, tenía 19 años, estaba en la universidad, estudiaba ingeniería eléctrica. Todavía no había ingeniería electrónica, todavía no había computación, estaba estudiando ingeniería eléctrica y como muchos jóvenes norteamericanos, tiene que ir a la guerra. Se alista en la marina y lo destinan al equipo de radares. Esta es la foto de Egelbart, tiene su primer mouse y un mouse bastante antiguo de producción. Lo destinan al área de radares. Los radares eran bastante nuevos, Doug Egelbart va ahí porque es estudiante de ingeniería eléctrica y eso encaja, a un destacamento en Filipinas, donde pasa toda la guerra, hay una capacitación bastante larga y después de eso vuelve a Estados Unidos, se gradúa en el 48 y en el 51 empieza a hacer un máster en ingeniería eléctrica con opción computación. O sea, con foco en el negocio, estamos hablando de la era del 50, ¿no es verdad? Con foco en la incipiente tecnología de la computación. Rápidamente se da cuenta de que lo que había aprendido en el mundo de los radares, de que lo que había aprendido en el mundo de los radares tenía sentido encajarlo con lo que estaba aprendiendo en el mundo de la computación. Que si las computadoras tenían entrada y salida electromecánica, o sea, la digitación y el movimiento mecánico de los lectores de tarjetas perforadas y la impresora, y los radares tenían entrada electromecánica, las dos tecnologías eran compatibles y se podía conectar un monitor a una computadora. En el 52, al año de haber entrado, Hegelbart escribe un paper donde sienta las bases de una cosa que él llamó realidad aumentada, 1952. Los que le quieran vender realidad aumentada como una novedad, digamos, no leyeron Wikipedia. Y propone en un paper, digamos, la posibilidad de interactuar con computadoras por otro sistema que escribir a ciegas. Miren, acá tienen, esto es una Univac de 1951. Se escribe, ven ahí, tienen en el medio, eso que hay ahí no es un monitor, es una planillita para poner un papel. Se escribe a ciegas, o sea, la persona perfora tarjetas pero no sabe lo que está escribiendo y la salida es por impresoras. Y Hegelbart en ese año dice que puede haber una interacción entre el hombre y la computadora basada en un monitor y sistemas de entrada más sofisticados. decide que va a implementar eso y empieza a buscar fondos. Son conscientes de la idea, ¿no? O sea, conectar un monitor a una computadora, ¿sí? La idea, era la idea. Empieza a buscar fondos y contrariamente a lo que uno podría suponer, como dice un amigo, fracasa con todo éxito. Sí, es muy exitoso en el fracaso, fracasa durante 12 años. Está 12 años trabajando intensamente para pulir la idea y trabajando intensamente para conseguir fondos para que alguien le financie la posibilidad de generar un sistema de interacción hombre-máquina más sofisticado que perforar tarjetas y leer informes impresos. Al final consigue financiación del DARPA, del departamento, que después financia Internet. Es un departamento de la Marina de los Estados Unidos que financia proyectos de investigación y hace un laboratorio en Stanford, en el SRI, en el Stanford Research Institute. Monta un laboratorio, contrata a este señor que se llama Bill English. Bill English es quien, digamos, hace toda la parte de ingeniería mecánica, digamos, de bajo nivel para construir. Y pasan cuatro años, cuatro años construyendo, inventando el hardware, inventando. O sea, hacen todas cosas que no existían, inventando el hardware, inventando el software, desarrollando y formando un sistema que es ese que ven ahí, que no es otra cosa que esto, que es la primer terminal interactiva. En 1968, después de haber peleado durante muchos años y de haber pasado cuatro años tratando de conformar esto, Egelbart y su equipo tenían fama de excéntricos. Yo creo que acá dirían de vendehumo, de gente que no produce nada. Les repito la idea, o sea, interactuar con una computadora de otra forma que no sea, escribir a ciegas en tarjetas perforadas y leer informes impresos. Y deciden mostrarle lo que están haciendo al mundo o a la comunidad. Contratan un teatro, un poco más pequeño que esto, invitan a la comunidad y viene una cantidad de gente a ver una demo. En el teatro ponen un televisor gigante, en las palabras de Egelbart, que es ese que ven ahí. Conectan una terminal, digamos esa terminal que vieron, por teléfono a un mainframe de time sharing, una computadora, y hacen una demo. La gente llega, el ambiente es muy frío al inicio, porque se acuerdan que Egelbart tenía fama de excéntrico, y a medida que empieza a mostrar las cosas, la gente se empieza a sorprender, empiezan a pararse a aplaudir, y termina con una ovación cerrada, cerrada, absolutamente cerrada, y Egelbart es colocado en el lugar que merece, prácticamente del padre de la disciplina que nosotros tenemos. Claro, en la demo mostró, navegar con un cursor en vez de navegar con el teclado, comandos point and click, cambio de ventanas, hoy Windows y las ventanas, por primera vez alguien veía que en la pantalla hay un contenido, y con un comando del mouse se reemplaza el contenido por otro, edición colaborativa, videoconferencia, todo el paquete que conforma el modelo, el motor conceptual de las interfaces modernas. Y a mí me parece que la vida y el trabajo de Egelbart es muy interesante para nosotros, y nos deja, primero es muy interesante porque, no sé, a mí me parece que el de dónde venimos es una cosa interesante per se, pero además porque nos deja unas cuantas enseñanzas sobre nuestra profesión y sobre cómo verla. La primera es que si están aburridos, saquen un bloc de notas y dibujen, capaz que inventan algo productivo. Pero la segunda tiene que ver con, si me permiten, yo creo que nosotros tenemos una profesión en nuestra región bastante inmadura, necesitamos que madure y tenemos una concepción inmadura de nuestra profesión, una concepción adolescente de nuestra relación con los demás. Los adolescentes tienen un par de características muy particulares de esa edad, que son creer que las cosas le pasan solo a ellos y creer que no los valoran, que nadie les da corte. Si tienen hijos adolescentes, lo saben, y si no tienen hijos adolescentes probablemente estén lo suficientemente cerca de su propia adolescencia para saberlo. Y si no, lean cualquier libro de psicología, de comportamiento adolescente, y van a verificarlo, está en la tapa. Y nosotros tenemos esa visión de nuestra profesión. Creemos que no nos valoran lo suficiente y creemos que del Ecuador hacia arriba las cosas son razonablemente distintas. Y la primera enseñanza de Hegelbart es que eso no es así. Desde el primer día, desde el primer día de nuestra profesión, la idea más brillante que se les pueda ocurrir, porque era, digamos, cambió el mundo. Es una idea que sentó las bases de los dispositivos interactivos de ahí en más. Sí, bueno, después hay madurez, nació el PC, la batalla con Mac, todo lo que ustedes quieran, pero la semilla estaba plantada. Esa idea estuvo 12 años buscando que alguien la financie. Hegelbart fue, por ejemplo, a hablar con Bill Hiblett y David Packard, fundadores de Hiblett Packard, que ya era una empresa enorme en esa época, y ellos eran dos ingenieros electrónicos muy, muy prestigiosos. Les dijeron que la idea le parecía interesante, pero que no le veían ningún uso comercial. Sí, ese es. O sea, y nosotros acá nos quejamos de que nuestras ideas necesitan ser empujadas y trabajar para que sean reconocidas. Entonces, la primera enseñanza es que desde el primer día nuestra profesión es así y muy probablemente sea así hasta el último de los días. La segunda enseñanza es que el problema está de nuestro lado. O sea, en ningún momento dejó de empujar para mejorar la idea, mejorar el modelo. De hecho, yo, digamos, invertí los tiempos. El mouse está en el medio, ¿sí? Pero el proceso es un proceso en el que Hegelbart permanentemente trabaja para concebir el sistema. Primero conectar el monitor, después agregar un puntero, después la edición colectiva, y digamos, y conforma el sistema conceptual durante los 12 años en los que está buscando fondos. Nunca, no hay ninguna traba, ningún muro, ninguna pared, ningún obstáculo que lo frena en ningún momento. Él está convencido de que lo que tiene que hacer es eso y no hay nada que lo vaya a detener. Esa es la segunda enseñanza. Y la tercera, y la tercera, es que el reconocimiento, el reconocimiento viene con la excelencia. Porque en el momento, en el momento en el que el producto excelente de su trabajo realmente es visto y evaluado, nace el reconocimiento. Y quiero detenerme en este punto de la excelencia. Nuestra industria, desde el primer día, desde Hegelbart hasta acá, es una industria de excelencia. Las interfaces de los productos basados en software, las interfaces de los productos interactivos, es un negocio de excelencia. ¿Qué quiere decir esto? En cualquier industria, no sé, capaz que alguien tiene un ejemplo de una industria que también es de excelencia, pero en la mayoría de las industrias, la excelencia es una opción, es un opcional. Yo puedo optar por ser promedio o ser excelente. La mayoría de los zapatos que se fabrican son promedio, no son excelentes. La mayoría de los restaurantes son promedio, no son excelentes. La mayoría de los autos que se fabrican son promedio, no son excelentes. El segmento de los excelentes es el segmento de los autos premium y de los superdeportivos. Y por supuesto que hay Audi, Mercedes, Ferrari, Porsche, Pagani, Sonda, pero representan una porción pequeña, tanto en unidades como en dinero. El grueso del mercado, el grueso del mercado, es el medio, los autos del medio. Nuestro negocio interactivo no es así. Nuestro negocio interactivo es un negocio donde la excelencia se lleva casi todo el mercado. Miren, Microsoft tiene un producto para, no sé si lo conocen, sirve para escribir, para hacer cálculos en una planilla, para hacer presentaciones, se llama Office. Hace 30 años que reina como un SAR en el mundo de las aplicaciones de escritorio sin conseguir un solo competidor que le haga cosquillas en su penetración de mercado. Es una historia abierta y está, hay una serie de productos y de acá para adelante veremos qué pasa. Pero es excelente, es excelente. ¿Qué quiere decir que es excelente? Quiere decir que está por encima, por encima, sensiblemente por encima de la experiencia usuario promedio que producen los otros productos. Y ha dominado el mercado y ha significado una fuente de ingresos infinita para Microsoft. Microsoft tiene también un buscador que se llama Bing.com. Bing es muy bueno, pero muy, muy, muy bueno. Ustedes probablemente no lo usen, pero debe de haber alguno acá que trabajó en un proyecto de búsqueda serio usando Sol R o cualquier otro motor. Y si pasó eso, si tuvieron que resolver búsquedas en un universo de un par de millones, tres, cuatro, cinco millones de documentos, entonces saben lo que les digo. Bing hace cosas increíbles y es muy, muy, muy bueno, pero no es excelente. Excelente es Google.com. Eso lo sabe cualquiera. Y Google.com es imbatible. Tiene todo. Bing.com no al... Digamos, la situación de los demás con respecto a Office es la situación de Bing.com con respecto a Google.com. No alcanza ni para ser calificado de competidor. Es muy duro, pero es así. Eso es un mercado de excelencia. Google tiene más productos excelentes. Por ejemplo, tiene un sistema de correo electrónico que se llama Gmail. Gmail nació en un mercado consolidado que parecía de piedra. ¿Sí? Estaba Yahoo, estaba MSN, estaba Hotmail y Microsoft y el proyecto Live en curso y había América Online en el mercado americano. Era un mercado que se veía maduro y nació Gmail y se los digirió. ¿Sí? Es un proceso de... Les pasó por arriba y les sigue pasando por arriba. Eso es lo que está pasando en este momento. La penetración de Gmail. ¿Quieren saber la penetración de Gmail? Agarren sus listas de distribución de correo o sus contactos, saquen todos los correos corporativos, los .com.ar y miren los correos y van a ver la proporción de Gmail. ¿Por qué? Porque es excelente. Gmail fue el primer proyecto de envergadura que usó Ajax. Si ustedes estuvieron en el lanzamiento de Gmail deben de haber compartido con lo que me pasó a mí que nos juntamos con unos amigos porque no entendíamos cómo hacían para hacer las cosas tan rápido. Porque tú apretabas enviar y se cargaba una página antes. Y con Gmail tú apretabas enviar y aparecía un cartelito amarillo que decía su correo ya ha sido enviado. ¿Cómo hacen? Usan Ajax. Ah, Ajax. Ahora es una virtud en Gmail lo inventaron de alguna manera o lo pusieron en práctica. Google a su vez tiene una red social que si no la usan o no la conocen se llama Google Plus o Google Más. Y Google Más es buenísima. Es muy buena. Es elegante, es fácil de usar, tiene círculos para organizar a tus contactos, es aparentemente súper comprensible. ¿Sí? Eso es Google Más. Pero no es excelente. Todos sabemos excelente es Facebook. Tiene todo. O sea, la misma situación que tiene Microsoft con respecto a Google la tiene Google con respecto a Facebook. y después hay un producto que a mí me resulta absolutamente fascinante porque no conozco competidores. Es un producto que no sólo es excelente en la interacción sino que es absolutamente excelente en el modelo de negocios que se llama Wikipedia. No conozco a nadie en el mundo que intente ni siquiera que intente desafiar la posición, la situación que tiene Wikipedia. entonces nuestro negocio es un negocio de excelencia. Eso quiere decir que el excelente se queda con todo y los demás sólo con las migas que se caen del plato. Nosotros tenemos que asumir esta enseñanza y entender que si queremos construir una profesión que sea reconocida tenemos obligatoriamente que hacer un compromiso con la excelencia. y preguntarnos si los productos que hacemos son excelentes. ¿Cómo se consigue la excelencia? No lo sé. En realidad yo no lo sé pero no lo sabe nadie porque como les dije la excelencia es exceder el promedio exceder la mediocridad. Si hubiera una receta para exceder la mediocridad todos la aplicarían y la vara de la mediocridad subiría y dejarían de ser excelentes. entonces la excelencia no tiene recetas pero se sabe bastante sobre la excelencia y hay algunas cosas que podemos poner sobre la mesa. Primera si quieren ser excelentes destierren la idea bíblica de que la excelencia es resultado de la transpiración. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. si ustedes salen a la calle y le preguntan a una persona cuánto tiempo le lleva un carpintero a hacer una mesa les va a decir no sé pongámosle una semana y si le preguntan y cuánto tiempo le lleva a hacer una mesa excelente probablemente les diga no eso lleva como un mes falso erróneo los carpinteros mediocres hacen mesas mediocres en una semana y los carpinteros excelentes hacen mesas excelentes en una semana o tal vez en menos tiempo porque la excelencia no es resultado ni de la calidad del trabajo perdón ni de la cantidad del trabajo ni de la intensidad del trabajo es resultado de la calidad del trabajo el carpintero excelente siempre corta derecho siempre está en escuadra siempre elige la madera con la veta correcta los encastres le quedan perfectos son lisos planos tienen la cantidad de cola necesaria para jamás despegarse y para que no salga nunca no hay rebabas todo el pulido es totalmente horizontal no queda pelusa entonces la mesa le resulta perfecta la excelencia no es hija de la transpiración no es hija de la idea muy estúpida de que alguien puede producir al 120% no hay 120% hay 100% y si ustedes miran a alguien excelente de trabajar les parece fácil dicen ah pero yo puedo cortar es solo empujar la tabla y no es así prueben empujar la tabla y van a ver que no es así la excelencia no es hija de la transpiración si quieren ser excelentes tienen que desterrar una segunda idea y es que la excelencia exija de la revisión concienzuda de la auditoría o de sus versiones más brutales y groseras como el control la represión que la gente tenga miedo son todos familiares cercanos la idea de que la gente trabaja cuando vos la tenés agarrada y entonces ahí se hacen los productos excelentes eso es una idea yo le llamo la tríada de la muerte es la idea de que las cosas alguien las hace alguien las revisa y alguien las corrige esa es una fábrica de mediocridad cara porque ni siquiera es barata y está viciada de nulidad antes de de nacer antes de que empiece siquiera a producir ya sabemos que lo que va a producir es mediocre primero el que más el que hace no es el que más sabe el que más sabe es el que controla por eso controla ¿sí? ese es el primer problema es evidente que si ustedes quieren hacer cosas excelentes las tiene que hacer el que más sabe primer problema segundo la idea de que corregir produce cosas excelentes es profundamente equivocada ¿se acuerdan de los carpinteros? el carpintero excelente siempre corta derecho y siempre corta escuadra el carpintero mediocre a veces corta derecho a veces corta escuadra pero a veces corta torcido y a veces fuera de escuadra ¿cómo corrigen eso? lo pueden ocultar ¿sí? lo pueden lijar más pueden hacer la mesa un poquito más angosta pero eso ya no es excelente pueden tirar la mesa y empezar de vuelta pero el carpintero mediocre no corta esta vez mal es mediocre siempre comete el mismo error la excelencia requiere hacer las cosas bien de primera y la tercera condición la tercera condición es que la excelencia es mucho más económica que hacer que tres personas reemplacen lo que hace uno el que hace el que revisa y el que corrige son tres comparados con uno entonces si ustedes quieren excelencia sepan que no es hija de la transpiración y que la tríada de la muerte debe ser desterrada del trabajo claro ahí empiezan a ver y dicen bueno ¿cómo es mi equipo de trabajo? yo necesito un equipo de trabajo muy particular porque no cualquiera trabaja en un ambiente donde no lo van a controlar donde no le estoy hablando de que no haya revisión entre pares que no se miren una cosa es revisar el trabajo y la otra es revisar a las personas no revisar los resultados eso por supuesto que forma parte de nuestra tarea de todos los días analizar ver que hicimos bien que hicimos mal les estoy hablando de esa idea tan fabril del supervisor que revisa uno por uno y que tiene agarrada a la gente ¿si? entonces si quieren ser excelentes tienen para implementar eso que tener un equipo excelente y para eso tienen que elegir la gente una por una primero tienen que tener capacidades innatas para poder ser diseñadores no alcanza con un curso de Photoshop para ser diseñadores Andrés que trabaja conmigo en concreta que está sentado por ahí le llama choferes de mouse a mí me encanta y me apropié de la de la de la expresión si quieren úsenla dice este señor es chofer de mouse no diseña nada usa Photoshop son dos tareas distintas se puede ser un gran diseñador sin saber Photoshop y se puede saber mucho Photoshop y no saber diseñar hay que tener pasta para diseñar y después hay que tener la actitud necesaria para trabajar en un equipo donde tenés que hacer las cosas bien de primera sin que nadie esté arriba tuyo presionándote para que las hagas eso requiere una actitud requiere una pasión por la tarea que si no está presente no va a haber nada que lo reemplace van a terminar haciendo revisando corrigiendo haciendo revisando corrigiendo fabricando en ciclo mediocridad entonces si quieren un equipo excelente empiecen por seleccionar gente que tiene potencial para ser excelente si quieren ser excelentes el segundo paso con su equipo es estudiar estudiar se estudia leyendo libros acá hay un tirón de orejas para la academia la academia en nuestra región se sube a todas las modas que hay de todas las modas que hay hay una carrera pero no hay salvo resultados de titanes que empujan dentro de sus universidades para que haya cursos un poquito más largos y un poquito más largos y un poquito más completos no hay un compromiso académico fuerte con la formación de profesionales en diseño de la interacción que es una disciplina que tiene casi 60 años y que permea todos los aparatos que usamos que no es una moda que vino para quedarse y que es absolutamente imprescindible para mejorar la calidad de vida de la sociedad en que vivimos las universidades no reconocieron eso prefieren muchas veces hacer un curso de la sigla de tres letras en inglés que está de moda esta semana como las universidades no proveen eso hay que estudiar es muy triste pero muy triste ver los diseños de gente que descubre América una vez por semana el mundo está para inventar hay tanto para inventar que la actitud de inventar lo que ya está inventado es muy pobre es muy triste es muy deprimente eso se evita estudiando se estudia leyendo libros Facebook los blogs Twitter la propia Wikipedia son alucinantes son alucinantes pero son materiales de referencia yo no sé cómo sería el mundo hoy cómo se podría trabajar sin esas herramientas pero no es el lugar donde se estudia se estudia en un libro es un documento amplio no tiene por qué ser de papel puede ser un libro como a ustedes más les guste es un documento amplio donde una persona o un equipo de personas expone un tema de una forma lógica coherente organizada con la parte linda y la parte aburrida si ustedes no se aburren no están estudiando estudiar es aburrido ¿sí? cómo van a ser grandes diseñadores de la interacción si no estudian arquitectura de la información teoría de las interfaces un poco de teoría del conocimiento uso de cada uno recién hablábamos sobre un libro les recomiendo se llama Gui Bloopers es un libro así de gordo que empieza y dice cómo se usa el radio button cómo se usa un check cómo se usa un combo cómo se hace una rayita cómo se hace un recuadro uno por uno está todo inventado después que ustedes conocen lo que está inventado pueden inventar cosas pero cuando hacen un cuadro de diálogo que está mal es culpa de ustedes hay que estudiar ¿sí? si quieren hacer equipos realmente excelentes hay que estudiar pregúntense cuántos libros leí este año y después que contesten pregúntense cuántos libros leí dos veces este año o por segunda vez este año cuando la segunda respuesta aumente cero pase de cero a un medio de cero a uno es porque van a haber empezado a estudiar y después que tienen a la gente y después que la gente estudia hay que empezar a hacer experiencia no es una cosa que venga primero o después van formando el equipo y el equipo tiene que construir un conocimiento tácito un conocimiento colectivo de cómo se hacen las cosas si ustedes tienen un equipo que no sabe hacer checkboxes que no sabe hacer radiobutons ¿sí? tienen un equipo que no sabe cómo se colocan jamás van a poder discutir cómo se hace un formulario después que aprende el equipo y que está digamos la vara de conocimiento sube al escalón y dice no nosotros resolvemos sabemos usar poner en la pantalla cada uno de los componentes entonces van a poder empezar a discutir cómo se hacen los formularios y recién cuando los formularios estén incorporados al conocimiento colectivo del equipo van a poder empezar a discutir del modelo de interacción es como un jugador de fútbol que recibe la pelota si no sabe pararla tiene que mirar el pie para pararla y si mira el pie no puede mirar la jugada hasta que no tiene resuelta la base técnica no puede pensar en táctica porque está mirando para abajo no puede ver a sus compañeros nuestra profesión es exactamente igual si ustedes no tienen un equipo que tiene resuelta las básicas tiene que discutir esos problemas cómo se agrupan los campos dónde se ponen las etiquetas cómo están los títulos cómo son las jerarquías cómo es la organización en la pantalla todos esos temas tienen que estar resueltos para empezar a discutir interfaces excelentes déjenme redondear o terminar con una imagen este dibujo es de Joaquín Torres García Torres García es un maestro constructivista uruguayo hizo su obra entre el 20 y el 60 más o menos y se llama el dibujo nuestro norte es el sur y de ahí vienen los 34 grados 41 minutos que no es otra que la latitud de Montevideo la capital más austral de Sudamérica creo que creo que la enseñanza de Hegelbart y el foco en la excelencia nos permite plantearnos la situación de nuestra profesión hoy en día yo tengo la impresión de que nosotros esperamos que los demás nos reconozcan y me parece que en ese análisis que si ustedes estuvieron en el evento lo vieron en las charlas y es muy importante es cierto hay que conseguir estrategias para entrar en las organizaciones para conseguir respeto pero necesitamos agregarle un implemento que yo no vi en ninguna de las charlas que es la pregunta de si realmente el producto de nuestro trabajo vale lo que nos pagan no será que nuestros trabajos no son lo suficientemente buenos como para que nos reconozcan no será que todavía tenemos que dar un salto en calidad y empezar a producir productos excelentes para que el mercado comience a reconocernos no sé qué piensan ustedes no lo podemos discutir pero yo creo que sí yo creo que nosotros estamos en condiciones de ponernos a la altura de las exigencias empiezan a aparecer desde hace unos años hasta ahora productos servicios sitios desarrollados en la región por profesionales de la región que son absolutamente excelentes que exceden largamente los estándares promedio y que están a la altura del nivel internacional si nosotros nos decidimos nos decidimos abrazar los principios de las enseñanzas de Hegelberg el problema es nuestro el problema es nuestro 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 y solo nuestro no hay nada que se pueda interponer entre nosotros y nuestro objetivo vamos a trabajar 12 años para conseguir que una idea que creemos buena obtenga fondos para ser implementada y si abrazamos si abrazamos sinceramente la excelencia vamos a dejar de cumplir ese rol de usuarios e intérpretes de cosas que hacen en otro lado vamos a pensar a aprender a conocer a saber y a entender por qué algunas son buenas y son malas y vamos a poner nuestra profesión a la altura de cualquier país del mundo vamos a hablar de igual a igual con los diseñadores de la interacción y profesionales de experiencia de usuario de cualquier parte del mundo y por qué no por qué no tal vez vamos a presentar nuestros productos en una conferencia y la gente se va a parar a aplaudirnos muchísimas gracias aplausos 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 con los diseñadores con los diseñadores